Dios te salve María, Sagrada María, Señora de la Iglesia Hoy, 9 de enero, la iglesia celebra a San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir. Nació en el año 800 en Córdoba, España. Su abuelo, también llamado Eulogio, lo enseñó desde pequeño a que cada vez que el reloj de la torre daba las horas, dijera una pequeña oración. Por ejemplo, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. San Eulogio era muy piadoso y muy mortificado. Además, sobresalía en todas las ciencias, especialmente en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Su rostro se conservaba siempre amable y alegre, era humilde y casi nunca discutía. Siempre se mostraba muy respetuoso con las opiniones de los otros, y lo que no fuera contra la ley de Dios o la moral, no lo contradecía jamás. Su trato era tan agradable que se ganaba la simpatía de todos los que conversaban con él. Su descanso preferido era ir a visitar templos, casas de religiosos y hospitales. Los monjes le tenían tanta estima que lo llamaban como consultor cuando tenían que redactar los reglamentos de sus conventos. En el año 850, estalló la persecución contra los católicos de Córdoba, y San Eulogio fue llevado al más alto tribunal de la ciudad. Allí, uno de los fiscales le dijo, Que el pueblo ignorante se deje matar por proclamar su fe lo comprendemos, pero tú, el más sabio y apreciado de todos los cristianos de la ciudad, no debes ir así a la muerte. Te aconsejo que te retractes de tu religión y así salvarás tu vida. San Eulogio respondió, Ah, si supieras los inmensos premios que nos esperan a los que proclamamos nuestra fe en Cristo, no solo no me dirías que debo dejar mi religión, sino que tú dejarías a Mahoma y empezarías a creer en Jesús. Yo proclamo aquí, solemnemente, que hasta el último momento quiero ser amador y adorador de nuestro Señor Jesucristo. Y luego de pronunciar esas elocuentes palabras, recibió la corona del martirio hacia el año 859.